Y abrazado le llegó el amanecer, le sorprendió la luna entre la barca tiritando Veando entre sus manos mil maneras de querer, casi desnudo y haciendo el amor por tango Y abrazado le llegó el amanecer, le sorprendió la luna entre la barca tiritando Veando entre sus manos mil maneras de querer, casi desnudo y haciendo el amor por tango ¡Ay, portalo! ¡Ay, portalo!